Voces Unidas ha creado el concurso El País Que Yo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan sobre la Nicaragua que quieren. Ahora vamos a ver los dibujos que nos han enviado a través del número de WhatsApp 505-8135-7934 y conocer más de nuestros artistas. El primer dibujo que nos enviaron nos llegó desde el municipio de Ciudad Sandino y su autora es una niña de 10 años. Ella nos dice que no se debe botar basura en las calles para que Nicaragua sea sana y más linda de lo que es. Gracias a todos los que han participado. Les recuerdo que tenemos 3 ganadores en la categoría infantil y 3 en la categoría adolescente que se podrán llevar computadoras, tablets y mucho más. El País Que Yo Quiero inicia en tu interior. Participa con tu dibujo y contanos cómo es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!